Familiar de fallecida en accidente suscitado el sábado último en Puente de Locumba, aseguró que continuará en las investigaciones hasta que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables. Determinó que vienen indagando sobre la empresa de transportes Pérez y cómo éste contrató a los transportistas de Copacabana para que realizaran viajes sin documentación al día. Bueno, estamos en proceso de buscar información, estamos en proceso de cruce de información. Parece que la empresa, parece, estamos investigando, que la empresa Pérez ha contratado informalmente una empresa de Copacabana de Puno y que no tenía licencias, no tenía los permisos de ley, hizo la ruta de Cairán y Guanoara a Tacna y pasó el accidente. Y eso ya es una grave negligencia, la parte de contratar una empresa que no tiene ni siquiera los permisos de ley. Asimismo, el titular de Circulación Terrestre de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones confirmó que dicha empresa viene operando desde el 2013 sin autorización. Escobar Quinteros dijo que autoridades no toman en serio el trabajo de fiscalización de estas unidades vehiculares. Bueno, y seguiremos pidiendo a las autoridades que hagan cumplir la ley, porque acá hay vidas humanas, hay vidas humanas que se han perdido y no puede seguir esto, pues. De igual forma, afirmaron que actuales vehículos no cuentan con medidas de seguridad adecuadas y son bastante antiguos, por lo que pidió a autoridades mejorar servicio de transporte interurbano.